hola como están gracias por estar en mi canal hoy quiero compartirles y como yo hago mis aretes de corazón hay diferentes formas de hacerlo si les voy a mostrar en qué forma hice estos aretes vamos a necesitar pues el hilo que está aquí 2 ganchos para los aretes necesito un encendedor para quemar la punta del hilo mis mis tijeras y voy a utilizar esta aguja que o gancho como ustedes le llamen como digan en su país gancho ganchillo crochet 10 del número y bueno parece como que no enfoca bien pero es el número 2 y medio y el hilo que estoy utilizando es este lo estoy poniendo al revés esto es este miren se llama pues es hilo acrílico bueno ahí dice nylon y acrílico dice y los 100% poliamila poliamida nylon brillo de artesera pues y para los que son en méxico yo soy de méxico hoy les uso esta marca es nylon es un hilo brillante vamos a vamos a empezar vamos a quitar todo esto pongo abajo la tira larga y encima la pequeña y hago minuto hago esto y aquí voy a tejer voy a tejer 4 cadenas 2 3 4 y aquí queda mi círculo donde voy a estar metiendo mi círculo donde voy a estar metiendo las lo que vaya tejiendo empezamos aquí tejo 3 cadenas para arriba ahora hago una lazada doble meto saco y 1 2 3 hago otra lazada doble 1 2 ahora voy a hacer dos puntos medios una lazada ahora dos puntos medios sacando sacando todos los puntos los puntos medios se los puntos medios aquí sigue un punto aquí llegamos a la mitad del corazón y en la otra mitad y la otra mitad es solamente repetir y aquí está él el dibujo cómo va se tejen tres cadenas dos puntos altos dos puntos medios dos medios puntos que se sacan la puntada completa y a la mitad un punto medio alto si gustan pueden sacarle captura para que vean los pasos que son continuamos siguen dos puntos medios donde saco completo dos puntos medios los puntos medios y ahora sigue 2 puntos altos ya hice dos puntos altos ahora lo que sigue es tejer mi cadena de mis tres cadenas para cerrar ya lo que voy a hacer es esconder el hilo entonces lo que voy a hacer es cortar jalo este hilo y a este que voy a cortar lo voy a esconder allá atrás entonces lo voy a a cortar pues están de contar lo más derecho posible ahora sí lo voy a esconder lo que hago lo volteo y voy a meterlo aquí entre entre estos hilos que están acá atrás ahí lo voy a escondiendo hasta que desaparezca listo ahora vamos a a poner él él el ganchito para el arete aquí tengo este ganchito lo vamos a ya lo abrí un poquito con estas para no entretenerme en el proceso este vamos a a ponerlo y listo quedó mi arete tengo no resaltan por el color espero les guste la idea y ustedes también hagan sus propios aretes de corazón gracias por estar en el canal y nos vemos en el siguiente vídeo vamos a ver